Las instalaciones del Cerezo Regional ya son rehabilitadas para ser utilizadas como oficinas de gobierno o bien para poder reactivar algunos espacios dedicados a la cultura, tomando en cuenta todos los lineamientos de lina que buscan preservar el carácter histórico de los bienes inmuebles arquitectónicos en Atlixco. Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal, refirió que, tomando en cuenta a lina en todas las recomendaciones, existen espacios que se pueden ir rehabilitando poco a poco porque representan un peligro para el mismo personal que trabaja en el Palacio Municipal y recordó que después del sismo no han quedado en buen estado todas las áreas. La alcaldesa agregó que es importante tomar en cuenta las medidas de prevención y por eso mismo se están realizando algunos trabajos y no el dejarlos a la ligera y que después se conviertan en un verdadero problema. ¿Es una plaza de un salviazgo? No, lo que yo dije fue que somos muy responsables con el tema de la construcción de las obras, todas. ¿Por qué? Porque yo creo que un potencial importante que tiene Atlixco son las últimas investigaciones que se han hecho en el tema. Me refiero a reconocer y reidentificar que tenemos esta parte histórica. Tenemos que darle la justa dimensión que puede ser un polo más también de desarrollo y de oferta turística. Hay muchos lugares en los que se han encontrado vestigios, no solamente en el cerro. Entonces, siempre tenemos nosotros como obligación y como un gobierno responsable que darle vista, es decir, avisarle a Lina, vamos a hacer una obra, vamos a rascar aquí. Por si fuera el caso de que se encontraran algunos hallazgos, bueno, pues entonces darle parte al instituto y que ellos hagan su procedimiento. No es que hayamos encontrado algo en el Cerezo. Para Contextos Noticias, Carla Mateo.